Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación porque en cada canción me hable de ti, de ti, de ti, de ti. La vida se me esconde detrás de una promesa sin unir. De dónde nace alguna inspiración, de dónde nace otra canción y ya no sé bien quién se esconde. Mientras tenga que cambiar la radio de estación porque en cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación porque en cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación porque en cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Me hable de ti, me hable de ti, me hable de ti.